bueno ya estamos de regreso en este su espacio análisis deportivo gracias por el favor de la sintonía de cada uno de ustedes en el día de ayer arrancó la liga nacional de desarrollo de baloncesto de la república dominicana un evento con muchas expectativas un evento manejado por la federación pero aparte de esto con una iniciativa bastante buena y digna de admiración no hay duda alguna que el talento de república dominicana necesitaba un escenario como este el san francisco de macorís que nunca se queda atrás en cuanto a lo que tiene que ver con deporte pues arrancó ayer con el debut en la liga nacional de desarrollo 22 aunque perdimos pero hay muchas cosas importantes que hay que resaltar con relación a este conjunto primeramente entiendo que un equipo bien conformado entiendo que un talento sobresaliente principalmente el gigante luismar ferreiras quien el día de ayer terminó con 20 21 puntos 17 rebotes una asistencia dando muestras de lo que bien de lo que venimos viendo hace unos años dando muestra de por qué es medallista de oro en 3x3 del seleccionado de república dominicana y el por qué ya inclusive ha sido pieza importante en campeonatos obtenidos en torneos locales como el propio sub 25 donde él fue figura importantísima torneos como el torneo de la popi donde él también fue figura determinante y importante para ese conjunto azul pero aparte de esto también es semifinalista con el equipo de máximo gómez en el baloncesto superior eso es muestra de lo que venimos diciendo del talento que tiene este muchacho yo no lo comparo con lo que fue su papá porque guardando la distancia el tiro perimetral de luis nelson ferreiras era algo letal impresionante y su instinto rebotero pero este jovencito puede poner la pelota en el piso puede tirar de corta y larga distancia además de esto le queda un mundo por desarrollar y por aprender por madurar a nivel del baloncesto el caso del rubio de oro juan luis betances otro que lució bastante bien aunque en un momento lucía un tanto perdido porque quizás tenía todavía el como el chip del 3x3 y se veía un tanto un tanto perdido en ciertos puntos pero la verdad que el talento en las condiciones físicas el trabajo que se ha hecho con juan luis es impresionante una de las estrellas nacientes de nuestro baloncesto a nivel de la república dominicana es richard ortega jr sin desperdicios pero con un factor a mejorar para la prox para el próximo partido un factor a mejorar por él mismo es el caso de las faltas personales se metió en faltas temprano y eso provocó que no pudiera jugar la cantidad de minutos que necesita ese equipo de tornados no se vio un richard haciendo el trabajo al que nos tiene acostumbrado por la limitante de las faltas personales pero un buen tiro una buena velocidad defendiendo increíble pero sobre todo mencionar el punto de las de las asistencias los pases el control del juego que tiene richard que me hizo sentir sumamente orgulloso en el día de ayer claudio ortega lo del simpson las condiciones físicas son increíbles claudio ortega con 20 años de edad 21 20 años de edad es sin duda alguna un gran jugador de su posición pero sobre todo un jovencito con unas condiciones físicas envidiables el caso de handle ruiz quien estuvo con luis mar y con juan luis betance en el seleccionado 3x3 que fue medallista de oro en los días recién pasados pues también estuvo bastante bien no tuvo una buena primera mitad pero sí una excelente segunda mitad que cargó el equipo en la segunda mitad y decir que primer partido de todo ello jugando juntos ese grupo nunca había jugado junto ese núcleo nunca había jugado junto eso es importante mencionarlo pero aparte de esto cancha ajena debutando una carga de emociones ahí para para ser manejada en jovencitos entre 18 a 22 años entiendo que eso le jugó una mala pasada en el primer cuarto en la primera mitad del partido luego de ahí las cosas pues empezaron a fluir un buen manejo dirigencial de williano luperón y su cuerpo de coach en el día de ayer le estuvieron acompañando luis reinoso y el propio jan liberato no estuvo este muchacho danilo javier quien danilito quien por sus compromisos con el equipo de primera división de los indios pues no estuvo en el cuerpo técnico en el día de ayer pero es anunciado parte de ese cuerpo técnico y se vio en los fogueos trabajando con ellos entiendo que un cuerpo técnico de lujo yo me atrevería a decir que el mejor cuerpo técnico que pudiesen haber conformado es ese ese cuerpo técnico solamente fuera superado por ejemplo por david richard david díaz richard ortega y quien más y danilo monegro quizás esos tres pudieran superar a ese a esa cuarteta de coach que está con el equipo de de tornados y cuando digo quizás es porque vuelvo y repito el mejor cuerpo técnico que pudiese haber conformado para ese 22 están ahí miembros del colegio dominicanos de entrenadores miembros del colegio provincial aparte de esos directivos en su mayoría william no ex presidente danilo jerez que te digo tesorero del colegio miembro del equipo los indios campeón en el superior con santa ana que más te puedo decir el caso de la dupleta jan liberato y luis reinoso nada que hablar la dupleta más ganadora de los últimos años en el baloncesto local y ya descollando su su talento a nivel del torneo de desarrollo la liga de desarrollo de la república dominicana el equipo lo conforma o está conformado por figuras importantes entre ellas luis mar ferreiras o por lo menos el listado de los 12 jugadores que nos enviaron está el caso de luis mar ferreiras andry padilla está richard ortega juan luis betances daniel ramón claudio ortega bernie duarte está por ahí hanlet ruiz que ya mencionaba lo de ese muchacho leonel nuñez un gigante que ayer no lució como yo espero que luzca debe lucir mejor pero tampoco fue que lució mal mucho sabe jugar sabe dónde tiene que ponerse sabe sus limitantes eso es importante un baloncetista a quien más puedo mencionar entre los jugadores sabía darlin pichardo y si se me escapa alguien que me que me excusen se me escapa alguno de los muchachos que se que me excusen el rubio de oro juan luis betances sin duda alguna que ese muchacho me tiene orgulloso y cuando yo hablo de orgullo yo quiero que la gente entienda lo digo lo digo porque aparte de que subieron desde niño junto a mi hijo junto a mí aparte de eso por ejemplo el caso de richard de richard ortega jr me une a su padre una gran amistad desde hace muchos años pero aparte de esto también mencionar el caso de que richard richita como le decíamos o como le apodábamos estuvo en la academia de david donde nosotros tuvimos en su momento participación como entrenador tuvimos la oportunidad de trabajar con juan luis con berni duarte estuvo conmigo tres años en el torneo de promobasket con el colegio renacimiento fue hombre importante aprendió muchísimo conmigo y yo aprendí de ellos también porque hay que decir las cosas como son pero aparte de esto también el caso por ejemplo de claudio claudio ortega es es uno de mis hijos es con mi hijo con mis hijos desde desde tercero de primaria o algo por el estilo primero, segundo, que se yo luego su bachillerato completo precisamente conmigo ha accionado en cada uno de los equipos en los que nosotros hemos tenido participación es decir que me une un afecto un vínculo muy estrecho el caso de luis mar muy amigo de su madre martelia quien siempre aprovecho y felicito por el por la educación y por el trabajo que hizo tanto con de bleia gramonte como con luis mar ferreiras su padre luis nelson sin duda alguna una de las figuras importantes del baloncesto de república dominicana y el mejor canastero del perímetro y de la línea de tiros libres del baloncesto superior local una gran amistad con ello ese muchacho para mi es como un hijo ya tengo que decirle un hijo grande porque hay que mirarlo para arriba pero así son las cosas de verdad que le deseamos todo el éxito del mundo al equipo de tornados tornados que en su directiva también hay un grupo de personas que para mi merecen respeto cariño admiración caso de Huáscar Paredes yo diría que pese a los compromisos personales de cada uno y pese a los negocios uno de mis mejores amigos una persona que le tengo un aprecio increíble un fajador un excelente deportista un excelente entrenador y por qué no decir también una persona con un corazón grandísimo el caso de Junior Matrillé mi compadre que puedo decir uno de mis mentores uno de las personas a quien más admiración le tengo en cuanto a lo que tiene que ver con el ámbito comunicacional sin duda alguna que me llena de orgullo el nivel obtenido por Junior Matrillé y el vínculo también con Héctor Castillo uno de los grandes dirigentes del baloncesto de San Francisco de Macorís una persona a la cual le tengo mucho cariño mucha estima mucho respeto entonces en conclusión global global hasta los canastos que ese equipo en ceste para mí van a ser motivos de felicidad de alegría porque hay un vínculo muy estrecho y sobre todo es la representación de San Francisco de Macorís a nivel del baloncesto de la Liga de Desarrollo nosotros hacemos la pausa comercial señor director vamos al corte comercial tras la pausa vamos a hablar de los indios que ganaron ayer otra vez los indios volvieron a ganar y están en rachado y de qué manera vamos al corte ya volvemos bueno estamos de regreso en este su espacio análisis deportivo decíamos antes de la pausa que los indios ganaron ayer otra vez sin duda alguna que los indios de San Francisco han estado atravesando por la mejor fase de la temporada vienen de ganar tres partidos de manera consecutiva y hay que apuntar con relación a esto que siguen comandando la tabla de posiciones de este torneo en el día de ayer no vimos un Tyree efectivo no vimos un Juan Miguel muy efectivo al principio del partido pero si un Adonis Enrique impresionante en la transmisión de la Vega decían ayer que le apodaban los Golden State Warriors del baloncesto local del baloncesto de República Dominicana porque el equipo de los indios ayer completó una racha de al menos seis partidos o han anotado diez triples en los últimos diez partidos ojo con eso el caso de Adonis Enrique llegó a seis partidos consecutivos con cuatro triples o más pero atención a esto en el día de ayer los triples del conjunto de los indios de San Francisco lucieron por todo lo alto triples encestados por enemías Morillo a la hora importante enemías que viene desde el banco y se ha ganado titularidad porque cuando un jugador viene del banco y cierra el partido significa que su trabajo y su rol ha estado por todo lo alto triples de Juan Miguel Suero triples de Tairit el norteamericano los triples de Adonis Enrique un equipo sumamente ofensivo y defensivo y eso hay que resaltarlo yo siempre he dicho que cuando un dirigente que ha sido armador que ha sido shooting guard tiene piezas que pueden anotar de la línea de tres puntos vemos eso eso lo vemos a nivel de la NBA eso lo vemos a nivel de cualquier tipo de baloncesto los entrenadores que son armadores le gusta mucho en el juego moderno los triples y eso es lo que tenemos con la sapiencia y la inteligencia de Richard Ortega y ese cuerpo de coach encabezado por Santos Ceballos que sin duda alguna ha sido uno de los mejores dirigentes inclusive es el poseedor del récord de victorias en una temporada para el equipo de los indios el caso de Danilo Jerez debutando y por qué no mencionar también el trabajo de avanzada que ese equipo de los indios viene realizando ahora mismo los indios logran la victoria en el día de ayer pese a un tremendo trabajo de Rigoberto Mendoza señores hay que quitarse el sombrero ante el vikingo sin duda alguna que este muchacho un baloncesto muy depurado la facilidad con la que llega el aro Ángel Luis Delgado también lució bien en la zona pintada pero los indios amparados en 21 puntos de Adonis Enrique y de un gran trabajo defensivo y ofensivo del núcleo completo pues lograron quedarse con la victoria en el día de ayer a nivel del baloncesto de la NBA cabe resaltar que Damian Lillard firmó una extensión de contrato por dos años y 122 millones de dólares con el equipo de Portland así como usted lo oye dos años y 122 millones de dólares con el equipo de Portland para Damian Lillard uno de los mejores armadores del negocio y por qué no decir uno de los jugadores que yo entiendo más subestimado subestimado porque juega en la costa porque juega en Portland porque juega muy tarde y quizás los dominicanos no le damos ese seguimiento pero es un tremendo jugador y decir que él tendrá una opción de contrato para la temporada 26-27 una opción de él si quiere ejercerla Damian Lillard ha firmado una extensión de dos temporadas y 122 millones de dólares con los Portland Trailblazers según dice una fuente la fuente Bobby Mark la extensión tiene una opción del jugador para la temporada 2026-2027 a nivel de la Summer League los Lakers han estado mostrando dos figuras que vienen con mucho peso porque traen un nombre en la espalda un apellido en la espalda que pesa pero lo que hemos visto en la Summer League es que ellos se están encargando ojo se están encargando de seguir el legado el caso de O'Neal hijo de Shaquille O'Neal y el caso de Pippen hijo de Scottie Pippen Scottie Pippen que fue una estrella de este deporte principalmente con los Bulls de Chicago cuando junto a Michael Jordan pues llevaron a ese conjunto Dennis Rodman Steve Kerr entre otros Luke Lonely Tony Cook llevaron a ese equipo a seis campeonatos el caso de Shaquille quien llevó a Orlando Magic a una final aunque perdieron de manos de Jaquín Olajuwon cuando él era muy joven luego pasa a los Lakers de Los Ángeles y junto a Kobe Bryant y ese núcleo del equipo de los Ángeles Lakers pues lograron ganar varios campeonatos hay que decir también que jugaron para otros equipos solamente no fue Corey con Chicago y O'Neal con Lakers y Orlando pero sus años de gloria fue con esos equipos decir también a propósito Shaquille ganó con Miami también junto a Duan Wayne la gente no se le olvide eso decir que lo que hemos podido ver de estos dos muchachos es una destreza impresionante unas condiciones increíbles una facilidad para llegar al aro y es importante seguir dándole el seguimiento a la Summer League y a estos muchachitos también Jean Montero terminó con cuatro puntos en el día de ayer y eso es importante mencionar a propósito de la Summer League y del baloncesto de la NBA así están las cosas a nivel de lo que tiene que ver con esto a propósito ayer en el partido de los Lakers estuvo Lebron y Russell Westbrook mirando el juego y pudimos ver a Pelinka el gerente general del equipo de los Lakers que aló a Lebron James y duraron un ratito hablando y en las redes se preguntarán que hablaban esos dos y mientras ellos dos hablaban enfocaban un mundo a Russell Westbrook que se estará cocinando por ahí aunque ya sabemos que Westbrook jugará el año que viene de no ser cambiado de no suceder algo con el conjunto de los Lakers así que así están las cosas nosotros vamos a hacer la pausa comercial a nombre de Majo Arte Impreso eficiencia y calidad en todos nuestros trabajos Majo Arte Impreso 27 de febrero Skin Ingeniero Guzmán Abreu San Francisco de Macorís JS Motors el líder que te monta fácil que te financia el vehículo que te preste en base a tu vehículo que te vende el seguro no importa cuál necesitas para el vehículo pero aparte de esto también recuerda que tenemos la tasa más baja del mercado JS Motors también Agua Rosa ahí mismo el consorcio de el consorcio Rosa Agua Rosa para una salud hermosa BM Graphic en San Francisco de Macorís 27 de febrero esquina Ingeniero Guzmán Abreu recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba Alexis J. Ferreiras en Instagram y en Twitter así mismo también nos puedes conseguir en análisis deportivo en nuestro canal de YouTube a su salud y por su salud agua María el agua de los deportistas tome agua María hacemos la pausa comercial tras la pausa hablemos de béisbol ya el clásico mundial tiene fecha y República Dominicana tiene la oportunidad de conformar un trabuco de equipo al corte y ya volvemos bueno estamos de regreso en este su espacio análisis deportivo yo soy Alexis Ferreiras gracias por el favor de la sintonía de cada uno de ustedes estamos por el canal 73 de Altis a nivel nacional y por nuestro canal de YouTube análisis deportivo entre suscríbase denle like eso nos va a mostrar a nosotros que tenemos un compromiso de trabajo con cada uno de ustedes agradeciéndole a Dios y a nuestros patrocinadores por hacer posible que este espacio llegue a cada uno de ustedes se dieron a conocer se dio a conocer ya la fecha del clásico mundial de béisbol que se jugará en marzo del 2023 es decir estamos a meses de que se cante playboy a nivel de el clásico mundial de béisbol también se dividieron los grupos los pools nosotros estamos en el pool de en el grupo de junto a Puerto Rico Venezuela Israel y República Dominicana conforman ese grupo que estará jugando del 11 al 15 en Miami Florida del 11 al 15 de marzo también en el pool C está Estados Unidos México Colombia y Canadá esos jugarán en Phoenix Arizona del 11 al 15 de marzo en el caso del grupo B está Japón Corea Australia y China ellos jugarán del 9 al 13 allá en Tokio Japón y por último en el pool A está China Taipei Nueva Zelanda Nueva Zelanda Cuba Italia que jugarán del 8 al 13 de marzo en Taoxin Taiwán así que así están las cosas a nivel del clásico ¿Qué pudiera presentar República Dominicana para el clásico? Bueno pues sin duda alguna que nosotros tenemos un tremendo grupo de peloteros ahora mismo a nivel de Estados Unidos a nivel de grandes ligas que de poder conformar un grupo como este pues estaríamos quizás hasta levantando el cetro como ya lo hicimos en una oportunidad ¿Qué podríamos presentar? ¿Qué podríamos presentar? A mí me gusta lo siguiente como primer bate Fernando Fernando Tatis Fernando Tatis jugando en el Rai como segundo bate José Ramírez José Ramírez como tercer bate estaría Vladimir Guerrero Junior en la primera base como bueno perdón me volea Juan Soto Juan Soto sería el tercer bate jugando en el left Vladimir Guerrero Junior jugando en la primera base sería el cuarto el quinto Rafael Devers el sexto podría ser en el campo corto Warner Franco en el séptimo bate Manny Machado en la tercera base el octavo Gary Sánchez en la receptoría y el noveno Julio Rodríguez en el centerfield que está teniendo una temporada increíble con el equipo de los marineros de Seattle que podríamos llevar como rotación abridora Sandy Alcántara que a propósito viene de ganar su última apertura ponchando 10 bateadores o más otra vez en la temporada y su efectividad por debajo de 2 Franben Valdés que está teniendo tremenda temporada con el equipo de los Astros de Houston Luis Severino el dominicano con los Yankees de Nueva York después que regresó de su lesión ha estado bastante bien Luis Castillo que a propósito se está hablando bastante de Luis Castillo porque podría pasar a otra organización en la fecha límite de cambios que es a final de este mes y Freddy Peralta el bullpen del equipo podría tener a Emmanuel Clase podría tener a Camilo Donovall podría tener a Franklin Montaz a propósito está lastimado con el equipo de los Atléticos de Oakland por ahí estaría Cristian Javier Alex Colomé Diego Castillo entre otros en el caso de los suplentes atención a esto la banca del equipo pudiera tener jugadores como Jeremy Peña de los Astros de Houston Oscar Hernández de los Azulejos de Tolonto Starling Marte de los Mex de Nueva York por ahí está también Nelson Cruz que a propósito está con los nacionales y se habla de que podría pasar a otra franquicia en la fecha límite de cambio se habla de que los Mex de Nueva York es uno de los equipos que está interesado el hoy Jiménez que a propósito de esto regresó antes de ayer tras perder acción por lesión desde inicio de temporada inmediatamente conectó su segundo cuadrangular de la temporada República Dominicana tiene un excelente material ahora mismo quizás igual o mejor que el que ganó el campeonato lo que habría que ver es cómo logran aglutinar ese conjunto y quién dirige ese conjunto a mí particularmente le voy a decir algo particularmente yo entiendo que República Dominicana tiene dos candidatos ideales para dirigir ese equipo dos candidatos ideales para lograr aglutinar ese grupo y es el caso de Fernando Tatis padre y Tony Peña pero a mí particularmente a mí particularmente me gusta Fernando Tatis ¿por qué? ¿por qué? primero viene de ganar recientemente con las Estrellas Orientales segundo juega el béisbol moderno tercero va a tener un grupo de muchachos que ya él ha manejado y cuarto y último y no menos importante está como más en 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 béisbol no es que Tony Peña no lo esté pero Tony Peña es del dirigente de la Guardia Vieja por eso es mi opinión no tiene que ser la suya usted puede dejarnos su comentario usted puede no estar de acuerdo conmigo pero es mi parecer yo entiendo que Fernando Tatis sería el ideal para llevar a ese conjunto de República Dominicana al Clásico a propósito de eso sale una información leí esta mañana una información en las redes que decía que Moisés Alou no seguirá con el equipo de República Dominicana para el Clásico y que la decisión no fue de él yo no puedo creer que haya sido que hayan tomado la decisión de votarlo de cambiarlo de no tomarlo en cuenta yo no puedo creerlo pero vamos a ver que surge a medida que avance en los días con relación al Clásico repetir que República Dominicana está en el grupo D junto a Puerto Rico Venezuela e Israel ellos estarán jugando en Miami Florida del 11 al 15 de marzo así están las cosas en el Clásico de Béisbol 2023 a propósito de eso decir que el dirigente puertorriqueño Joey Cora anuncia el regreso de su lanzador Lux su lanzador estrella el zurdo Chris Sall él pues estará debutando en la temporada 2022 el martes en el Tropicana Field durante el segundo partido de la serie de cuatro encuentros contra el equipo de los Rey de Tampa así que regresa el zurdo Chris Sill el misil que ya fue pieza importante y vital para el campeonato obtenido por Cora y ese conjunto de los medias rojas de Boston a propósito de esto ya se dieron a conocer los titulares para el partido de las estrellas el juego de estrellas que se estará disputando en este mes y entre ellos hay que decir que en la liga nacional está Wilson Contreras como receptor Paul Goldsmith como primera base hay que apuntar ahí también al dominicano Manny Machado en la tercera base Turner estará en las paradas cortas en los jardines Josh Peterson de los gigantes de San Francisco Ronald Alcuna Jr y Mookie Betts esos serán los titulares de la liga nacional en la liga americana por la liga americana los titulares pues serán los siguientes el receptor sería Hicks de los azulejos de Toronto una gran sorpresa para los azulejos positivamente este muchacho los dominicanos Vladimir Guerrero Jr y Rafael Devers estarán en las esquinas primera y segunda y primera y tercera respectivamente en el centro del diamante segunda y sure estarán José Autube y Tim Anderson de los medias blancas de Chicago en los jardines estará Mike Trout Aaron Josh y Giancarlos Stanton el designado será el nipón el japonés mira a propósito se me se me escapó el designado de la liga nacional que será Bruce Harper y Shohei Ohtani estará como el designado de la liga americana a propósito de Shohei Ohtani del 6 de junio para acá tiene 4 victorias sin derrotas 38 ponches y una efectividad magistral ayer conectó su cuadrangular número 19 de la temporada ojo ojo porque independientemente de lo que está haciendo Aaron Josh que ya llegó a 30 cuadrangulares independientemente de lo que está haciendo el mismo Mike Trout que ayer conectó su cuadrangular 24 de la temporada independientemente de lo que están haciendo otros ese sigue siendo mi candidato al premio el jugador más valioso y usted diría Alexis tan rápido y por qué un equipo que se vislumbra no clasificará bueno va a pasar de 10 victorias como lanzador efectividad por debajo de 3 puntos va rumbo a 150 ponches o más 19 cuadrangulares auguramos más de 30 al menos 30 100 o más remolcadas entonces si lo ganó el año pasado una temporada que se ve que va a quedar por debajo de los números de este año entonces no es descabellado pensar en este año y vuelvo y repito estamos hablando de un hombre que lanza como un lanzador estrella y que batea como un bateador estrella estamos hablando de un hombre que repito en los últimos en las últimas salidas de la temporada 4 y 0 38 ponches y repito ayer conectó su cuadrangular número 18 19 perdón de la temporada vamos al corte señor director tras la pausa venimos con más en este su espacio análisis deportivo manténgase ahí bueno estamos de regreso en este su espacio análisis deportivo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube análisis deportivo suscríbete y dale like a nuestros videos es lo único que te pedimos suscríbete análisis deportivo en youtube también síguenos en nuestra plataforma de instagram arroba alexisjferreiras también en twitter arroba alexisjferreiras en el día de ayer el equipo de cincinnati ganó dejando en el terreno a los rey de tampa con un buck del lanzador dos carras por una partido en la décima entrada el equipo de los orioles de bóltimore derrotó cinco carras por cuatro a los angelinos de anaheim los mecs de nueva york cayeron cinco por dos de manos del conjunto los marlins de miami el conjunto de los yankees de nueva york por noche consecutiva derrotaron doce carreras por cinco a los medias rojas de boston el partido de antes de anoche hay que apuntar que el dominicano rafael devers le conectó dos cuadrangulares a gary cole y como dicen en las redes ha sido su papá el dominicano pues sin duda alguna mira a propósito de eso me reí muchísimo con un una imagen que subió el colega héctor gómez donde ponía a gary cole con la camiseta de república dominicana para el clásico y jocosamente jocosamente él decía que gary cole puede jugar con república dominicana porque se demostró que es hijo de un dominicano su padre rafael devers eso me dio muchísima risa un saludo para el colega héctor héctor gómez lo que sí que le batea un astronómico promedio una cantidad de cuadrangulares de remolcadas sin duda alguna rafael devers le tiene la la medida acogida como decimos en el buen dominicano a gary cole los bravos de atlanta 12 carras por 2 a los nacionales de washington en ese partido el dominicano juan soto conectó cuadrangular también ronald cuña conectó cuadrangular el equipo de texas derrotó 6 carras por 5 a los mellizos de minnesota los reales de cansa 4 por 3 a los indios de cleveland los tigres de detroit 7 por 5 derrotaron a los medias blancas de chicago a propósito de detroit hay que resaltar que el comisionado de béisbol eh invitó recuerden que él tiene dos opciones para invitar directo al juego de estrellas que no tiene que pasar por votación ni por escogencia del dirigente y los dos que invitó el comisionado fueron al venezolano Miguel Cabrera y al dominicano albert pujolz eh entiendo que muy merecido mérito a quien mérito merece dos futuros salones de la fama dos de los más grandes bateadores que ha tenido el negocio dos de los más grandes bateadores que ha tenido el negocio el caso de Miguel Cabrera con dos triple triple corona de bateo el caso del dominicano pujolz no se lo voy a presentar porque usted usted sabe los números que ha puesto en grandes ligas así que ellos dos estarán en el partido de las estrellas para esta edición Milwaukee 4 por 3 a los piratas mientras que los Phillies 2 por 0 a los cardenales de San Luis los Rockies de Colorado 6 por 5 derrotaron a los Diamondback de Arizona mientras que el equipo de Houston 8 por 3 a los atléticos de Oakland y por último por último es decir que los Dodgers de Los Ángeles derrotaron perdón los padres de San Diego derrotaron 6 carreras por 3 a los Gigantes de San Francisco y los Dodgers 4 por 3 a los cachorros de Chicago Seattle dispuso 5 por 2 de los azulejos de Toronto para el día de hoy la actividad de las grandes ligas pues coloca al equipo de los Tigres de Detroit contra los medias blancas de Chicago Phillies y Cardenales a las 2 10 de la tarde mientras que a las 4 los Angelinos y los Orioles de Baltimore Minnesota y Texas y Minnesota y Texas Houston y Oakland Colorado y Rockies Cleveland y Kansas Tampa y Cincinnati Washington y el conjunto de los Bravos de Atlanta los Mechs y Miami jugarán a las 4 de la tarde ya tarde en la noche a las 7 de la noche el equipo de los Gigantes de San Francisco y los Padres de San Diego Medias Rojas de Boston el tercer partido de la serie y los Yankees de Nueva York y los Doyer se enfrentarán a los cachorros de Chicago para nosotros ha sido un placer enorme haber podido trabajar para todos ustedes una vez más gracias por el favor de la sintonía gracias a todos por la distinción por los mensajes y por el cariño que nos expresan gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible este programa recuerde que usted nos puede seguir en nuestra plataforma de Instagram y Twitter arroba Alexis J. Ferreiras como también nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube y suscribirse a nuestro canal Análisis Deportivo pásenla bien pasen un feliz resto del fin de semana ¡Gracias!